¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal Bueno, en el vídeo de hoy os traigo un reaccionando a vuestras cosas de la infancia que me habéis dejado por Instagram con mi sobrina para ver si vuestra infancia y la mía es igual que la de mi sobrina las frases que decíamos y todas esas cosas me las habéis dejado por Instagram, que os voy a dejar por aquí mi Instagram para que me sigáis porque hay mucha gente cotilla que me cotilla en Instagram, me roba las fotos y no me sigue así que seguidme y si robáis las fotos, pues, aunque sea, seguidme, si me las robáis, pero seguidme y suscríbulos y darle aquí a la campanita que está aquí ¡Pim, pim! Mentira, yo no sé hacer eso con esto, pero bueno, hace cuenta ¿Qué es aquí? Sí, aquí, aquí, aquí está No, mi nieto, está aquí Bueno Empezamos con el vídeo Hace cuenta que tengo una claqueta Yo en Instagram puse Frases, música, recuerdo de tu infancia Parte 2 Porque hice una parte 1 y la verdad que lo hice solo para Instagram Me moría de risa Y aún no he visto lo que habéis puesto Lo voy a ver ahora en directo con vosotros Y vamos a ver Yo puse la canción de Antes muerta que sencilla Que es esta de aquí De María Isabel Y la frase que puse, que yo decía mucho Era En mi barrio vacilo y en el tuyo marco estilo Que mira, aquí tenéis la foto Bueno, la pondré mejor en pantalla para que lo veas Bueno, vamos a recer Ya Que lo vamos a poner los efectos con esto Gitana con arte dispuesta a camelarte Eso lo decías tú, lo dices tú Jamás he olvidado Pues nosotras sí, la verdad que sí Siempre decíamos Gitana con arte dispuesta a camelarte Tú no, ¿no? Nunca la había escuchado, la verdad ¿No? Pues estas frases se ponen un montón en las frases del Twenty Los estados del Twenty Yo no tengo Twenty Ya Porque era nuestra infancia, que era la tuya Pero el Twenty era más o menos como el Instagram No, como el Facebook No me dejan tener ni Instagram ni Facebook Pero tú sabes lo que es Que es más difícil Siguiente Los de 3 más 2 me encantaban Que cantaban la de Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Ah, ya sé cuál Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás ¿Sabes cuál es? ¿Qué intermeda? Pues es esta, mira, escúchala Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Y ya verás la divertida con eso Mueve el ombligo, mueve, oh, oh, oh Baila, baila, mueve el ombligo, oh, oh, oh Siguiente Me pongo de rodillas y no me pillas Me pongo de pie y no me ves Yo esta, yo Mira, me pongo de rodillas No me pillas, eh, porque corro mucho De rodillas Y me pongo de pie y ya No me ves Mira, desaparece Esta Esta yo nunca la he escuchado ¿Tú la has escuchado alguna vez? ¿Y tú? No Esta Tú la has escuchado en tu barrio Porque en el mío esa no te ha dicho Mija Eh, ya no te adjunto ¿Esa sí la decís? Sí, sí Madre mía Me acuerdo que siempre, pues Yo no decía, o sea Lo he dicho muchas veces Pero yo lo que hacía era Pegar a mi prima La misma ¿Para qué usar el vocabulario Se puede pegar? Decía A ver, yo lo que hacía era Pegar a mi prima O sea, primero le decía No te adjunto Y luego hacía Y se ha pegado con mi mano Le he pegado con mi mano Y luego ya, pues Siento que el moño Está fuera de la pantalla Del cuadro Vale, es que un teletra Bueno, déjalo Es que No me apetece Cierrarme la cabeza No he hecho un moño Pero no dices eso ¿Qué pasa? Aquí naturalidad Yo por lo menos me he peinado Que tú me estás viendo Y no te has peinado No te has peinado Somos iguales Mira Antes de criticarme Intenta superarme ¿No habéis dicho esa frase vosotros? ¿No la habéis dicho? Es que yo soy una niña morrada Joder, que aburrida Por ejemplo, en el teletra me he dicho Ay, no me acuerdo Bebesita Es en tu cuerpo un adicto Su infancia no vale para nada Nuestra infancia Los que nacimos antes de dormir De dormir para atrás Somos los mejores Porque esta infancia Ahora no vale para nada Porque es que Mira Aquí la niña Ninguna Casi ninguna Juega la pali Pero mírame a mí Yo Sí juego Porque yo soy fiel Porque yo soy fiel Soy fiel Ya Venga Siguiente Borja con orgullo Porque mi apellido rompe el tuyo Me creía la amo cuando lo decías Yo también la decía ¿Eh? ¿Y tú? Pero Fernández Barrul ¿Tú no decías eso? Es Fernández No decías eso Por ejemplo Fernández con orgullo Porque mi apellido rompe el tuyo No lo decís ¿No? Es que nuestra infancia Era muy friki Madre mía Era muy friki A ver Madre mía Esto ya Esto yo nunca lo he dicho ¿Eh? Te comerías Y me cosiré el culo Para no cagarte ¿Tú lo dices? No Yo tampoco Vosotros lo decís Dejadme en los comentarios Porque yo eso no lo escucho nunca Si la A ver Yo quiero aclararnos Antes de nada ¿Vale? A ver Es que nosotros Cogemos frases de las canciones Entonces vosotros Os las inventabais Y cosas así Pero nosotros no Nosotros las canciones Y ya está ¿Sí? No O sea Si te enfadas con alguien Para dejarla más Ya no creo nada Ya no busco nada No Os podéis acantar Ahí pediendo una discusión O vaya Por ejemplo Yo qué sé Yo ya No quiero nada Madre mía No nosotros Yo qué sé A lo mejor Te cuentan un secreto fuerte Yo qué sé Mira Esta foto que tienes un careto Como me hagas Te la envío A todo el mundo Y si entonces Se hacen bullying Ahora se hacen bullying Ahora se cagan por culo Si la envidia te mata Que te den por culo Niñata Si la envidia te mata Sí Lo hemos dicho ¿Sí? Yo decía Si la envidia te mata Come mi obra con nata Yo decía eso Jamás Entonces la usas o no la usas No Ni la has usado Ni la has usado Ni la has usado Pues si acabas de decir que sí No A lo mejor la envidia te mata He dicho a lo mejor O sea La envidia te mata Me encanta ver Grand Pease Me encantaba ver Grand Pease No sé si te acordarás de ese programa Sí Era de juegos y todo eso Que se ponían como de sumo Se ponían un disfraz de sumo Muy gordo Grand Pease Yo veía las divinas Que no Que no es Ay como es parecido Es que ya no es programa Humor amarillo Como humor Amor amarillo No Como los que chavales en Disney Channel Que eran niños Que tenían que saltar Que sí Es que no les explica La chavales en Disney Channel Que la tiraba Sí Pero que las llamaron Los polos Como humor polos Estaban disfrazados de polos ¿Cómo se llamaba Que los chavales en Disney Channel Pero de niños Más o menos ¿Jajazo? Sí No ¿Jajazo? ¿Mico y más ojo? ¿Discual? No hija Eso es que tienen que hacer pruebas Que se suben por aguas En la casa de objetos Pues será No sé Es que soy infancia En serio No vale para nada Ni echan programas bonitos Ben 10 Que aburrimiento de infancia ¿Tenéis? En serio Ben 10 y 16 Yo sé que tiene que ver También lo veo Yo lo veo Yo lo veo Había un problema Bueno Vamos a dejar Vamos a dejar La infancia A ver Vamos a dejar La infancia A ver Vamos a hacer Vamos a hacer Otra dice Que veía Pipi Lastruz Los protegidos El internado Y el barco Yo todos esos también lo he visto Y la que más me gustaba Era el internado Estaba enganchada Yo sé El internado Que había una niña Que tenía por él Sí, la he visto Y Pipi Lastruz No sé Me la puso un día en Youtube Porque me aburría ¿Y te gusta? Pero eso ya no lo veis vosotros Ni internado Ni los protegidos No, los protegidos Me suena mucho ¿Lo echan? En Neo Bueno, los chavos En Neo Los niños que tenían poderes Sí, sí, también Sí, lo veis ¿No? Menos mal Menos mal Algo de la infancia Sigue estando aquí A ver Otra frase La de Métete en mi mente Y multiplícate por cero Porque tú a mí no me cuadras No Porque tú A mí No me cuadras No me cuadras No me cuadras Esa sí la he escuchado Pero eso yo en mi infancia No decía Y lo de Multiplicate por cero Creo que es lo de los insos Pero tampoco lo decía Multiplicate por cero Lo de Val Yo me acuerdo De las canciones de las divinas Aquí somos las divinas Porque somos Catolinas Catolinas ¡Niau! Tiqui, tiqui ¡Niau, miau! Para la siguiente Esa sí La de las divinas Yo estaba agachada Samara ya si tenías Acuéstate aquí Ponte aquí Porque va Esa la actividad Esa es fia Dice que se recuerda La del ciclo de la vida De Rey León ¿Esa cuál es? ¡Ay, maueu! ¡Ay, maueu! ¡Ay, maueu! ¡Ay, maueu! No sé Yo es que Rey León no lo he visto La verdad Yo sí Sí Pues yo La de mueve el ombligo De EuroUnion Como la otra Que has dicho antes Al principio Mueve el ombligo Mueve oh 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 Vale, suena ¡Leresita! La de nosotros Este ¿Qué? O sea Mirad las canciones tan tontas Que nos encantaban Nosotras tan... Hola Nosotros nos llamamos Mueve el ombligo Por ejemplo La de demasiado Piqui, 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 piqui Si yo les hago Es que ahora no tiene una espacia Nosotros, la verdad Hemos escuchado Que John Boone Piqui y despacito Pues nosotras escuchamos La de Mueve el ombligo Mueve el ombligo Y nos sentíamos la más La que sí me acuerdo Era de ¿Cómo se llamaba? Ayer le gusta la más Cuando escuchábamos esa Nos sentíamos Reggaetoneras Y otra de No sé ¿Te acuerdas cuando escuchábamos La de ¿Cuál? No sé Escuchábamos Quiero rayos Quiero rayos De culpados En la arena David David A ver, seguimos Si esta chica te vacila Tú te callas y la asimilas Sí, sí, sí ¿Lo decís vosotras? Sí, sí, sí ¿O la has dicho? No, lo he escuchado Y lo he visto Pero tú no lo dices No, lo he dicho alguna vez Ah, bueno, bueno Yo también decía mucho Si esta chica te vacila Tú te callas y la asimilas Y hacíamos así Mira, me acuerdo que había una niña Que hacía Es que a mí no me abres así Y decíamos A ver, cariño No limpies las ventanas Porque hacía así En vez de Yo qué sé Con el dedo Hacía así Hacía musicalista Limpia las ventanas No te muerde que sencilla Ay, que sencilla Ay, que sencilla